Música 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 ¡Comenzamos mi gente bella! Si no enemigos a los costados, ¡claro que sí! Estamos totalmente solos Música Mira, 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 mira que lindo pechocho De mi corazón, dale, tenemos equipada La habilidad de crono, dato curioso Que los personajes femeninos también lo pueden usar Si pendejo, si pendejo No, no, joven Ya lo vi, pero, no me digas que Míralo, espera, mira ¡ACCIÓN TURBO! Activamos la, hola, hola, espera, espera Espera, mira, mira Uy Uy, vamos Ay, golencito que usas hacks Tenemos las zapatillas del reyo McQueen y hombre Tremendo pique de choro que te da Mucha gente pensaba que crono solo ponía Escudo, pero, na, mira, vete todos a ver A patarita ¿Y esto? Míralo ¡Ahhh! No entendí Parece que Garena ha metido una especie de refrigerador Que se pueden canjear cositas en el juego De momento, no sé cómo conseguir la bendita moneda Pero, uy, uy, uy Bueno, veremos qué pasa En otras noticias tenemos nueva skin Tanto de mujer como de hombre Yo sé que muchos han visto su contraparte en color blanquito Pero de verdad Perra no Perrísima Creo Que tenemos un problema, golencito Que no hay gente ¿Dale? Y si no hay gente, no hay video Y si no hay video Estuve grabando media hora como ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Entonces Ese sería mi problema Jejeje Vale, mira Tenemos ahí La puta madre No, no puede ser No hay gente ¿Dónde se fueron todos? Voy a grabar todo de vuelta, no te creo Es que no tienen ni idea Ustedes pónganse a pensar cuántas partidas se han ido al corajo literal Porque o no me gusta como quedó o como comenté Igual mane... Ojo, ojo, ojo Curiosamente la zona termina por acá Jajajaja Perfecto Jajajaja Vamos Hijo, hijo No, no, no te veo No te veo por... No Mira como se traba Mira como se... Espera El rayo McQueen, hombre Ola, a ver, espera, espera, espera Capaz que por la iglesia De repente... Si, si, mira La iglesia No, no te... Ay Espera, 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 hijito, hijito Si, si, espera, espera Ven acá, ven acá Ven mi niño Joven Joven ¡No! No, tiene que venir Tiene que venir Sí, huevón, mira de una vez porque si no ¡No, no, 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 no! ¡Está bueno! ¡Está bueno! Sí, 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 huevón ¡Sí, huevón! Hace un rato no había ni un carajo de gente por aquí Vete tú a saber it Uy, espera, espera, espera El yoquito ¡Seño! ¡Mira! ¡Se pueden cambiar regalitos! ¿Quieres retirarse de inmediato y sin escándalo? Aguanta, aguanta, aguanta Creo Mira, mira, mira Tope, chocheme el corazón ¡Vamos! ¡Nah! Espera, espera, pique choro Pique de choro Hijito, ¿por qué? ¿Mi amor? ¡Nah! No te... ¡Uy, perdón! ¡No! ¡No! No, 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 me voy Hijito, si serás pendejo No, 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 no ¡Aaah! Pensé que moría ¿De dónde salió tanta gente? Igual que... No me jodas Hijito Sí No, 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 no Muy bien, amigo Si quiere problemas Va a tener Sí, si quiero problemas ¡Ah! ¡Qué fácil! La nueva habilidad De mis favoritas No te cura ni te da un poder Pero la velocidad Como cuando tu mamita Te dice, ¿no? ¡La comida! Y tú Puta madre Más rápido que... ¡Uy! No me jodas No, espera, espera Sigo, 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 sigo ¡Hijito! ¡Ahí te voy, San Pedro! Tenemos propina Para dos regalitos más Y si por si acaso Una granada ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! La zona sierra Y esa garita Y que todo Mira Yo de huevón Pa' qué decirte que no, sí, sí Pero Mira, mira La cabecita La cabecita ¡Ah! ¡Qué falso! ¡Qué falso! La zona perfecta Para que me hagan la bordazao Pero No será tan sencillo Mira, mira, mira Es que si te lo digo Es por algo Lo que vamos a hacer Va ¡Ahí! ¡Tenemos gente al frente! Sí, sí, mira No me dan ni un carajo Pero No, 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 no Esto, 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 esto Espérate, hijito Espérate Sí, sí, sí Sí, huevón Sí, huevón ¡No! Mira lo que para más pajero que puedo ¡No! Mi querida sniper de Shedda Con doble punto de daño Y encima hace juego con mi ropa ¡Ya pa' qué! Es muchísimo Uy, hijito Uy, hijito A ver si la No te creo No ¡No! ¡Wey! Viene, ¿no? Viene Ya valieron, madre ¡Ya, pendeja! Mira, mira No, 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 mira Tú te vas ahí Pero que No, 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 no Cúrate, cúrate, cúrate Puede que se haya ido Para la garita Al menos Creo que Sí, huevón ¡Qué pajero! No te lo creo No te lo Esta sí te la comes No, 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 mi niño Mi niño Sí, huevón La 13-14 Pensé que había alguien por acá arriba Pero creo que Sí, huevón No, 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 no Chécate esta ¡No, no te puedo creer! No, no, no Mi niño Sí, sí, mierda Paco jugo Hoy día me he levantado Mi niño Hijito Te la vas a comer Ahí está ¿Qué? ¿What? Es que no te Es que encima se raya Tomamos un avión de Tailandia Hacia Indonesia Y en esta región Todavía no ha salido Crono Pero tenemos Pedazo de incubadora Nueva Que está hermoso Que tiene una animación En la espalda Si han estado atentos Al video No estoy seguro Pero creo que Cuando llegas A una cierta cantidad De kills Sale esta animación Que fácil Podría pasar Por una mochila La verdad Está hermosa No sé si blindar el chaleco De repente No te creo No, no, no Espera, espera Sí, sí, sí Sí, y no se muere Y no se ¿A dónde vas, mi niña? Mira, mira, mira Alto, alto Rosquete Que tenemos por acá Espera, espera ¡Depa! ¡Mijito lindo! Sí, sí, sí Ocultate Ocultate, huevón ¡Sieputean! Pero Este chiquito Se lo va a comer Espera, espera, espera ¡Vamos! Mira, mira, mira No, 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 no Hijito Te comes la segunda Hermoso, precioso De mi corazón No te creo No te lo va Eso fue todo ¡Me largo, mi gente bella! Igual aquí Sí, pendejo Sí, pendejo ¡Vamos! No, 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 no Mi niño, le no pecho ¿Ahora qué? Mira, hijito granadita No te creo Le rompí la cabeza, mala Golencito jugando rompecabezas de 2020 Nah, un clásico Sí, pendejo Sí, pendejo Un segundo después De alguna manera desapareció Porque no lo encontré La zona termina Al otro lado Hijito No te Uy Vale, vale, vale Hasta las huevas Mi cambio de arma Pero Las cosas pasan por algo Igual Mira, mira, mira Hijito Ya No te Y otra vez Y otra vez Lo bueno es que tenemos zona Dale Así que no te creo No No, no, no Acá no da Acá no llega Ahora, peguepón Tienes que bajar Tienes que Vamos No No te No, no, no No te creo No te creo Espera, espera, espera Este, mi niño Ahí está Sí, tiene que venir Porque No, no, no La zona, la zona, la zona No te creo Pero si estaba en zona Estaba en zona, no A menos que Sí, huevo Sí Pero, ¿por qué? Uy, el árbol ¿Te la comes? Uf, 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 uf Vale, ahí se murió ¿Llegará? Sí, huevo Mira, va a llegar A ti te va a llegar Perfecto La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder La sangre No No, hijito Ponte Tan cerca Mi niño, mi niño A ver, hijito ¿Qué pasó? No, no, no Mira, mira Atrás del árbol La zona está por acá No, no, no Tu huevadita no llega Tu granadita Ven, 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 mi niño Ahí viene la zona Ahí viene No me da, ¿no? Sí, sí No me da Pero a ti No, 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 no 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 Gracias.